Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en la granja y hoy tengo muy buenas noticias. Estoy muy emocionado porque os voy a compartir una noticia que creo que os va a encantar a muchos de vosotros o a prácticamente todos y espero que os guste lo que os voy a compartir, ¿vale? Pero antes de compartir esta noticia quiero actualizaros un poquito sobre el huerto, cómo van las cosechas y en general cómo va todo por aquí que hace tiempo que no os traigo al huerto y os quiero enseñar un poquito las novedades que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos allá. Bueno chicos, antes de ir al huerto quiero enseñaros aquí el compostaje que tenemos de la granja que esto es todo lo que sale de la granja que va demasiado bien o sea, esto lo puse ayer pero mirad, escarbamos un poquito y ya está bastante compostado ¿vale? Vamos a ver y hay muchísimas lombrices, muchísima vida es algo brutal, mirad a ver si se ve ¿lo veis o no? A ver, vamos a ver que hace un par de días escarbe aquí y salió de todo está descomponiendo súper bien y han aparecido lombrices aquí de la nada y ahora sí, ahora sí, ahora sí ya veréis mirad mirad cuántas lombrices cuánta vida hay aquí esto es increíble luego esto lo tiraremos al huerto y bueno, va a ir súper bien ¿qué pasa chicas? mirad aquí donde está la perrita pequeña está enorme o sea, flipar brutal para allá está la gatita y le encanta jugar con la gata y la gata lo respeta mucho a la pequeñita le gusta mucho jugar juntos son bueno, no sé se cae muy bien la verdad bueno, vamos aquí al huerto que la verdad que ha habido un poco de catástrofe no sé si os lo enseño o no pero se cayó un montón de cañas porque llovió muchísimo del peso y demás y se caieron varias cañas tomateras y todo pero bueno, no así mirad tenemos calabazas que ya hemos colechado varias ahí tenemos otra tenemos varias por aquí que no sé ni cuántas hay porque están por aquí debajo cuando se seque la planta ya la cosecharemos y por aquí tenemos una calabaza por aquí una por ahí y ahora estoy viendo que una se ha roto mirad esta aquí se ha roto esta aquí se ha roto ah, claro está podrida qué pena era guapa esta también pero bueno esta se la daremos a las gallinas a los patos y todo eso que también la aprovecharán vale y luego mirad las tomateras tienen bastantes tomates pero como os digo se ha caído todo al suelo y se están estropeando muchos veis ya están madurando estos bastante tomate para que hay más ahí hay uno que ya podría coger este y este también pero veis cuántos tomates hay ya he cogido varios de aquí pero sigue habiendo bastantes veis es una lástima que se haya caído porque como sabéis nos ha costado muchísimo esfuerzo armar este huerto hicimos los semillas de cero y da un poco de lástima cuando pasa esto pero bueno parte del proceso y sacamos aprendizajes para la siguiente temporada luego aquí tenemos las nuevas calabacineras que las plantamos en agosto así mira ya están sacando los primeros calabacines no se están sacando muchos de estas de aquí la verdad me esperaba que iban a sacar más pero bueno aquí tenemos boniatos que ya se pueden cosechar aquí esto está lleno de calabazas mira ahí calabaza está por encima del árbol ese estas son como de decoración unas enanas bastante graciosas y bueno por aquí tenemos más calabacines que por aquí sí que hay veis estas sí que están más cargaditas bueno os voy a compartir lo que quería compartir en este vídeo porque estoy muy contento muy emocionado y es que vamos a hacer un reto vale vamos a hacer un reto porque justo viene mi primo que no tiene ni idea de vivir en el campo pero cero y le voy a enseñar todo lo que sé en únicamente cinco días va a ser épico porque va a estar muy gracioso ver eso y sobre todo creo que vamos a aprender muchísimas cosas sobre vida en el campo y todo esto y lo mejor de todo es que vamos a compartir todo esto de forma gratuita en un grupo privado de whatsapp ¿qué va a pasar en el reto? ¿cómo se va a sentir mi primo? va a aprender todo lo que es necesario porque si no cumplo con la promesa de que enseñarles a mi primo habrá un castigo que también es compartir en el grupo un castigo que no me va a gustar absolutamente nada y que espero que no pase la verdad ¿qué va a pasar? ¿cómo va a pasar todo? ¿le va a gustar? ¿no le va a gustar? ¿va a aprender todo lo que le voy a enseñar? bueno lo veremos por ahí por el grupo por lo que si quieres acceder a este grupo privado gratuito te dejo el enlace en la descripción el acceso directo al grupo ¿vale? si estás viendo esto desde el ordenador abre tu móvil abre este vídeo y clica directamente y ya se abrirá whatsapp y podrás acceder a este grupo privado ¿vale? hacerlo ahora porque el reto empezará la semana que viene para que no os perdáis nada del reto no sé todavía qué día un día de la semana que viene empezaremos y os lo compartiremos todo así que nada clicar por aquí en el grupo nos vemos dentro estoy un poco nervioso a la vez emocionado no sé qué va a pasar pero bueno lo descubriremos juntos durante estos días nos vemos por allí